Que tal amigos aquí 12 En esta ocasión pues les traigo un coloreo De Kimetsu no llaman Vensión Sailor Moon Espero les guste, ya sé que me tardé un poco más Porque pues siguiendo el viento y eso Y me dejó sin internet Pero ya está aquí, recuerden que pueden ir a ver las fotos en Instagram Y seguirme en TikTok Ahí subo más contenido Y nada, si les gusta pues compartan y denle like Apoyen al canal para seguir trayendo más videos como este Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!